Aparece de improviso, como un fantasma, con esos hojazos. Protesta por todo. Y yo que te tengo que llamar, señor Carlo. Arlo gordito mío, un año viéndonos a escondidas. ¿Qué tanto? Contrólate, por favor. Demuéstrame que sabes esperar. No. ¿Qué clase de enamorado eres? No me pidas eso. Es razón. Basta. Olvidémonos de los secadores, de las permanentes y amémonos salvajemente. Sí, pero después... ¿Después? Porque me gustaría sentir el fuego del sol sobre tu piel y la sal del mar en tus labios.